Yo creo que también, sí. Aunque yo hubiese tirado a Bayo primero, pero bueno. No sé, tío. Pero bueno, Soulestru bueno con Lu. Lu, palito, cuchillo. Que estás en un casco si... Ah, vale. Lo siento. Y bueno... Espera, ¿no tenemos cascos? ¿Para dejarles? Sí, pero es que dice que es por sin cascos. Ah... No, no. Son... Ah, son... Vale, vale. Bueno, vemos que... Bueno, pues... Le está intentando subir el aura, pero claro, es que... Llegará a su... Sí, es que no sé el porcentaje a que le mata a Lucario. ¿Tú lo sabes? Mira, lo miro en internet. Vale, venga, míralo. How to win with VK. Búscalo. Espera. VK... Yo creo que ya le explota, ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, no, tío, la c... A ver... Ha fallado, tío. Lu es... 79% a 105% Easy 27% de margen. O sea que ahora mismo le coge y a lo mejor está muerto. Pero con Rage... Con todo ese Rage... Bueno, yo... Ya no, ya no. Es que ha fallado... Ha fallado antes el Ding Dong porque ha hecho Upthrow en vez de... En vez de... En vez de Fthrow. Sí. Yo creo... Bueno, bolaca. Bueno... La Madrid Experience, chavales. Sí, ahora está aquí el percent. La... La... La Bética Frintra de... Oh, Dios mío, está cargando la bola. ¿Qué puedo hacer contra esto? A ver, a ver. Uff... Se tira Humbucker. La verdad es que se tira en plan... Azul. A ver, es que... Ding Dong ya no le entra, ¿no? Sí. Pero... En plan, no sé... Upthrow. Ahí, ahí. El doble baker en short hop, tío. ¿Por qué tiene Donkey Kong eso, tío? Tío. Joder, tío. O sea, es... Tío, que... Lo mejor es que solamente a Ole Miss Hey. Ya. A ver, normal. No sé, tío. Es que es una basura. Ya. Puto Lailad. Haced es más competitivo como Sakurai. Escuchemos. Tío, ojalá es más 5 o más Agro Sonic. Sí, por favor. Ojalá... Ojalá Rixipa irá en Smash 5. Ojalá yo soy... Escúchame, Sakurai. Escúchame, yo te mato. Sakurai, pon ahí. Por favor. Ahora va y pone alguna mierda de personaje, rollo... Yo qué sé. Rollo el juego de la pastillita esa de las NES. Chibi Robo. Chibi Robo, tío. Mira, como ponga Chibi Robo, le meto un... Le arranco la cabeza a Sakurai. Yo es que... Cuando te cae Smash Flash, mira Chibi Robo. Ahí dije, lol. Esto de dónde salió. Joder, le mete un puñalco y le mata, tío. Madre mía, tío. Vale, quita... Quita campo. Y arriba. No, tío. Chibi Robo no sería hype. Sí, tío. De ahí a Bullshit. O sea, es que... Antes... Antes veo... Van a Smashville. Van a Pueblo y... Yo creo que a Chibi Robo no me me... Pues... Tío, ¿por qué quieres a Chibi... Madre mía? Lo siento, tío. Me parece que tenéis un gusto un poquito mal. Tío, meten antes a los chicos del coro del Raiden Paradise y aún así. Tampoco me gustan. Esto, estaría guay. O sea, serían Ice Climbers, pero por tres, tío. Tú, 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 fíjate. Tendrían los... Los Infinite Grab. ¿Qué fumada sería esa, tío? Sería lo más Infinite del mundo. Que dijeras que tuvieras que matar a los tres. En plan, que no fuera en plan Popo y nada. Que si matas a Popo ya... No le está. Que tuvieras que matar a los tres. Joder, tío. Para que hicieras triple de daño. Sí, el otro día le mandé audio de una idea que tuve de cómo sería Rex y Pyra en Smash a Sanku. Se lo mandé un audio, tío, explicándolo detalladamente. Y bueno, ahora no me parece tan buena idea porque está un poco roto. Luego te lo cuento. Pero bueno, eh... Vamos a... No sé. Está Lucario campeando, que es lo que tiene que hacer. Tiene la lead. Ahora, si es que el problema es que le cuesta mucho matar, en verdad. O sea, ahora mismo. Soto a Decay. Y como que ya está Decay con Rex, todo empezará a... Buf, buf, ojo. Ahí casi le mata, eh. Sí, sí. Tiene que tener mucho cuidado, sobre todo porque... No sé si ahora mismo es difícil, pero... Buah, esa se la veía hacer mucho a Sur, la de... De carga, bola, downer y luego grab o... Sí, sí, sí. Elogia con side B para matar. Y además que queda de puta mano, ¿sabes? Sí. La blanca. Buena, buena. Decay sin Rage y... Así que bueno, resulta que no está yendo tan mal el matchup. No sé. Está jugando muy bien. A no ser que le pase alguna otra basura a Soul, de... Sí, como esto. Bueno. La maldición del castor. Te están llamando. Buf, me llaman para jugar. Tienes que jugar contra... Contra MT, sí. Me voy, chas. No, es otra, compañero. Está cambiado. Está cambiado. Sí, sí, que se va. Sí, juegas, juegas para el final de él. Vale, vale. Me voy ya. Sí, te ves mal, no va a pasar. Bueno. Y vemos que ahí siguen con... Bueno, lucaría 11% y se viene en mucho porcentaje. A DK, que vamos. Esto... Pinta bastante bien para Soul, pero no nos confiemos porque... Ya sabemos lo que pasa con... Con el mono. Y por cierto, que bueno... No sé si estaremos molestando a Soul, luego me... Pero... Parece que... Campeando, subiendo el porcentaje, voy a ir a poquito. Es el problema de... Ahora mismo es que... O sea, lucaría un poco más de porcentaje para matar... Uy, el escudo. Qué peligro ha tenido eso. Oh, Dios. 69% de... Estaba a 31. Y la va a pasar... O a... No sé. Ha sido muy bullshit. Ahora mismo está porcentaje de Ding Dong. O sea... Hostia. Qué miedo. Qué miedo queda esto, tío. La verdad es que... No sé, he visto antes a jugar a Devil's Head contra Mewser y es que ha sido igual, ¿sabes? En el Mewser... Sé que a veces va a hacer porcentaje y de repente a Devil's Head... Uy, estás muerto. Uf, qué miedo me está dando esto. Oh, muerto. Vaya. Esto es una... Esto es una cosa que... Que Taja aprendió por las malas también. Cuando perdió contra Soul. Lo he intentado poner fit. Uy, espera que se nos ha movido un poquito. Arreglado. Bueno. Y vemos que... Ahí comienza la partida sobrevolando. La verdad es que me da un poco de miedo este campo para jugar contra Aiki, pero bueno. Eh... Si Soul lo decide... Bueno, en realidad se va a counter-click, entonces... Bueno, teño de virgen aquí la... Lección de escenario. Y bueno, vemos que... Si la partida se está desarrollando un poco como siempre. Soul empezando con el porcentaje... Con bastante lead. La verdad es que es lo que tiene Dickey. Que come daño como... No sé. No sé. Decirme algo que coma... Mucho. Como Gluton y de Fulmentar el que me... Es que me lo he visto hace poco y... Y bueno. Esas son las patitas de fuerza, chicos. Por esto se llama el torneo así. Las patitas de fuerza en el borde. Uf. La Tech Chase con el Downby. Bastante interesante. Y además que... Bueno. Vale. Vale. Pues nada. Y muerto. Sin Rage. Dickey no necesita Rage, en verdad. Por eso está roto. Entonces, pues bueno. Ahí tenemos... Si es que... O sea, las ideas se están desarrollando de una manera muy similar siempre. Que es... Soul ganando mucho porcentaje y luego de repente... Devil haciendo... O sea, ganando el... ¿Cómo se dice? El neutro una vez y... Y fin. La partida. Y bueno. Vemos que... Que eso. Que Soul con mucha ventaja. 83% respecto a 10. Pero bueno. Dale G un poquito sufriendo de aproximarse. La verdad es que... Es difícil acercarse a Soul con... Con tanto proyectil que va lanzando. Pues... Resulta un poquito... Desasperante. Pero bueno. Vemos que... Esto ya... Uff. Ha tenido mucho peligro ese... Upper. Bueno chicos. En... Los del chat interactuar un poquito. Que no veo que habléis casi nada. Y bueno. Le golpea. Caen... La verdad es que... Cuando... Lucario está volviendo. Yo rec... Uy. Ese Vaker. El Vaker que se lleva la stop. Del G. Del G se levanta un poquito. Y... 2-1 para Soul. Vamos a cambiar el score. Y listo. Uff. Que dos... El dos es un poco turbio. Bueno. Y no les he oído a... Donde... Ah. Vale. Gracias. Pues van a ir a la Isla. Y... Va a comenzar la partida. Bueno. Eh... Partida de... De Zed. Para Soul. Y si no... Pues... Que... De VG podría ir a... Al empate. Bueno. 45% así de... De un agarre. Los combos guays de DK. La verdad es que... Tiene un poco de peligro. Uff. Buen actin. Para cubrir. La verdad es que ese ataque me parece muy bueno. Eh... Se ven un poco de slings... En... Los torneos. Eh... En este tenemos un par. Que son Kakarot y Discord. Pero si. En general no se ven mucho. Es un personaje un poco complicado de jugar. En competitivo. A mi me parece. Eh... Y bueno. Vemos que... Pues bueno. Eh... DK. Con un lead bastante considerable. De hecho. No tiene ni que acercarse. Porque ahora mismo Soul. Pues hay que buscar la manera de entrar. Y DK simplemente con agarrarle una vez. Pues... Ya está. Le quita la vida. Pues pues... Mucho peligro. Vemos a Soul pues... Voliéndose por arriba. Sabiendo que... Que DK no tiene tan buena... Movilidad aérea. Y esperando a que haga... Bueno. Commitment. Que se dice. A una opción un poco más arriesgada. Bueno. Ese de DK Punch. Que tiene un peligro. Pero bueno. Que no se lo cree ni él. Y bueno. El 99%. Un poquito a poquito va a ser un 9% con... Hay que tener cuidado. Uff. Ese Bucker. Y se lleva al stock. Y... Vemos que bueno. Ahora mucho peligro. Porque Soul no tiene casi rage. Le va a costar matar. Uff. Que peligro. Eeeh. El agarre. Y el combo doble Bucker. La verdad es que el Bucker de DK. Es como el Bucker de ID. Es super bueno. Es super... Bueno. Es spameable, ¿no? Porque DK no creo que tenga nada. Uy. Ese Bucker que se lleva desde el centro de escenario. Se lleva en la... La vida. Aunque ya estaba DK bastante alto de porcentaje. Entonces pues... Uy. Le coge. Le sube un poco de porcentaje. Esa guerra ha sido con subir el porcentaje. Y dejarle a Ding Dong. Que básicamente a eso está ya. Bueno. Buena lectura con ese disparo de bola. Y vemos que... Ahí está. Uff. Ding Dong. Ding Dong. The Witch is dead. Vale. Vamos a tener una pequeña pausa. Que ya le dije que tiene cambios de mando. Y ahora sí. Debo. Bueno. Soul. ¿Quieres hacer alguna declaración? De cómo va el... El set. No sé. Bien. Soul está contento. Esboz una sonrisa. La verdad es que Soul va muy a juego Con las sillas Porque sumando exactamente los mismos colores Mola mucho Deberías pedir que te regalaran una No, esponsoreame tú Que tienes dineros Estoy viendo que alguien está jugando Yossi por ahí Me da un poco de miedo No porque jueguen Yossi Sino por lo que les espera Si de verdad quieren minear Yossi Y bueno ¿Qué ronda es esta? Ah, Windows 3 Sí, sí, eso lo tengo apuntado Digo que ronda era Y bueno, ya vuelve Devil G Que tenía problemas con su manda Y bueno Vale, campo y pueblo Vale, sí Se desean suerte ambos y comienza la partida Van a pueblo Vemos que Bueno, la partida comienza Con uno de los típicos combos de DK La verdad es que Es un poco bread and butter ¿Sabéis? En plan 0% Dickey agarra Hace doble backer Y te hace No sé si 45-55 La verdad es que Tiene un damage input bastante bueno El problema de Dickey es conseguir ese agarre Madre mía Pero la verdad es que He intentado jugar un poco Alguna vez En plan Por random Y es que Hay algunos matchups Que son imposibles O sea Que yo no sé cómo lo hacen De hecho O sea Quejaros del gimmick Del 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 dingdom Pero nunca os quejéis De un tío que O sea Pero no os quejéis De que no tengan skill Porque los que juegan Dickey Suelen ser bastante buenos Porque les cuesta mucho Llegar a A matar Y hacer su porcentaje El problema es que En este juego Ya sabéis que con el rage Pues Así ocurre Y bueno Vemos que ese backer Que conecta No se termina De llevar la vida Y vemos que Dirige un poquito En peligro Porque con ese porcentaje Ya está aquí el percent Sobre todo con Soul Con un poquito de rage Que es como está ahora mismo Entonces tiene que intentar Conseguir el agarre Hacerle el dingdom O hacer cualquier cosa Porque Está sufriendo mucho Bueno Vemos que Uy El actir Que intentaba conectar Pero fue más rápido Soul Uy Y esa bola Que se lleva La primera stock De Devil G Le da un poco El giro de tornas Porque esto La verdad es que Es un matchup Que tiene pinta De que Pues bueno Que Si El que se lleva La stock Primero Tiene como mucha ventaja Porque Bueno Como veis Lucario se aprovecha Mucho Como ya sabéis De la mecánica Del rage Y subirle porcentaje Y decay Así también Lo hace Porque Ya sabéis Que en este juego Cuanto más te golpea Más knockback haces Porque ¿Por qué no? Y el dingdom Que se va a la stock De De soul La verdad Porcentaje adicional Perdón por los memes Chicos Bueno Si no lo conocéis Pues Buscaros el audio De Golden Lion Animando Es muy gracioso Y bueno Vemos que Soul Pues Tiene una cómoda ventaja Ahora mismo De porcentaje Subiendo Y aumentándola De hecho O sea que Quizá Posicionándose En un lead Bastante Cómodo Pero Hay que tener cuidado Con esas cosas Como lo que es De un agarre 20% Te da otro Backer Y Madre mía Le ha dado como Dos hits De la vida Aquí está como 8% Eso es muy No sé Muy raro El damage input De esta cosa Es como Un poco bestia ¿Sabes? La gente me suele decir Que yo sí Tengo un damage input Bastante tocho Pero yo digo Tío Es que Ganon Y todos estos Pues La verdad Bueno De Ganon No me voy a quejar Porque es Ganon O sea Uff Lele La finta No le consigue matar Y hemos pues Un poco de peligro Ahora mismo Para soul Porque Devil Gesta Oh dios Oh dios El ding dong Y se lleva El set Devil G Bien jugado Por parte de ambos Si quieres venirte ahora Y no sé Quien vendrá ahora A jugar Pero Bueno 3-2 Para Devil G Bien jugado Y soul Que Que lo haga